Distintas autoridades regionales participaron de una significativa marcha en el Día Internacional de la Paz para mostrar su oposición en contra a los últimos actos de violencia que se vienen registrando tanto en nuestra ciudad como en otras regiones del país, donde la criminalidad va en aumento y la ciudadanía pretende responder con más violencia, escudándose en la descoordinación que existe entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lo que buscamos es la cohesión social, bueno, sensibilizar a la gente, a la población de Lambayeque para que haya cohesión social, para que haya erradicación de la violencia y sobre todo para formar un capital social que a futuro sean personas democráticas, que sean personas solidarias y que sobre todo apuesten por la paz. Esta vez la Gerencia Regional de Programas Sociales fue quien encabezó esta marcha y su titular Ana Lucía Rabines recalcó que el mensaje de cultura de paz y tranquilidad debe calar en los lambayicanos y empezar a cambiar nuestra realidad desde nuestros hogares. Cultura de paz se refiere a todos los valores que se promueven tanto en la familia como en los colegios, instituciones públicas, privadas, en las universidades donde nos desenvolvemos. En esta movilización donde además participaron estudiantes de diferentes colegios del departamento e institutos privados tuvo el reconocimiento de los chiclayanos quienes desean que los índices de violencia disminuyan en la capital de la amistad.